Música Yo siempre buscando tus besos, siempre llorando tras de ti Que tú no le das amor a lo que siento yo por ti Pero ya no me cansé, no puedo más de bien así Y atentando por mi, tuyo es solo el espíritu Quieres todo para mí, no te quedas nada para mí Y ya de eso vienes, por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir, no quiero tomar mi corazón No quiero tomar tu sueño porque yo no quiero una explicación Explicación es para que, bastante tiempo que entre Por eso te digo yo que, de nuevo y no me cansé Y lo tengo que decir Señor, que usted no tiene la razón Yo no lo busco con pasión, y de estos son mi corazón Corazón que me entregué, siempre pensé a verte Por eso te digo yo que, de nuevo y no me cansé Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mi caminilla, que acaban las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca duró mi vida, no me acabo de pensar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mi caminilla, que acaban las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca duró mi vida, no me acabo de pensar Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mi caminilla, que acaban las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca duró mi vida, no me acabo de pensar Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi caminilla, que me deje a mi caminilla Que acaban las mentiras, que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más, que nunca duró mi vida No me acabo de pensar Que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya de mi caminilla Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya